Déjala caer, déjala caer, que ya se fue con todo el bolso. Por fin se ensució, Dani. ¿Tú crees? ¿En serio? Pero valió la pena, chicos. Les presentamos aquí la Boxer 150X. Quien nos haya prestado la moto, le vamos a decir de una vez, se nos cayó. Cinco veces me caí en el bar. Pero vale la pena por probarla, Dani. Uy, sí. ¿Por qué tenemos un bulto de papa? Tenemos un bulto de papa porque esta moto fue diseñada, según UMA, para trabajar en ciudad, para trabajar en el campo, para trabajar en cualquier ámbito en que tú requieras una moto de fiabilidad. Y según Publimotos, sí sirve para trabajar. Genial. Pero bueno, Dani, como es costumbre, vamos primero con el diseño. No se vayan a poner bravos mis queridos amigos de UMA. Pero tú te sientas en la moto y cuando ves del tanque para adelante yo siento que voy en un motocarro. Cuando yo recibí la moto de prueba, algo que me llamó la atención es que tiene unas dimensiones bastante grandes. Es una moto bastante larga. Y esto es una ventaja y tiene que ver con el asiento, Dani. Y es porque, sí, la moto es larga, pero el asiento está pensado para dos cosas. Uno la comodidad y el otro la carga. Tú que manejaste la moto en estos destapados, que hiciste buenos recorridos con ella, ¿cómo sentiste el asiento? Sí, cómodo. Me gustó. De hecho, en un momento me olvidé que estaba en una moto, por decirlo así, normal. Y al principio yo iba con ese miedo de que la voy a dañar en estos pozos, en esta tierra, en este fango. Pero en un momento, vuelvo y repito, me olvidé y andaba como si estuviera haciendo enduro. Mejor dicho, le dimos duro. Perdón, UMA. ¿Cómo sentiste la posición de conducción, Dani? La posición de conducción, Karim, a mí me gustó. Yo que soy de talla media alta, el ángulo de las rodillas me queda casi 90 grados. Las muñecas quedan reposadas, altas, a la hora de ir en vía, en la ciudad, muy cómoda. Y en el momento que tú te metes en la tierra, te la goza. A pesar de que es una moto bajita, yo no tengo miedo de pegarle al motor con ningún tipo de resalto, con ningún tipo de elemento en la vía. Es bajita, pero al mismo tiempo tiene el motor alto. Y se ve altas. Y yo pasaría, hablando de W propósito, a la parte delantera, Dani. Aquí este guardabarro parece que lo diseñó una de las personas de trabajo básico de UMA y hizo algo federico, pero funcional, por decirlo así. Yo creo que usted como comprador tiene esta clave. Esta moto está pensada más para la funcionalidad que en el diseño. Sí, algunos dirán, no, es que es la misma Boxer con testosterona de hace 30 años. Y puede ser que sí. Pero es que, Karim, ahí yo te lo discuto porque es que realmente tú cuando compras una moto de este tipo, utilitaria, digo yo, uno no está viendo si es bonita o fea. Uno está viendo es que funcione y que funcione bien y que trabaje. Para trabajar. Sí, sirve para trabajar. Pero ¿por qué no una Boxer 100 en lugar de una 150? Yo diría que para casos como este, una persona que trabaja en el campo, que va a cargar la moto, que por lo menos nosotros le pusimos un bulto de papa y de hecho, ¿te imaginas si esta moto le pusiera yo la parrilla de la Boxer Cargo, cómo me serviría para trabajar en estas condiciones? La rompe sin preocuparse por cosas estéticas. Exactamente, entonces uno no anda viendo esas cosas y la moto realmente para lo que está concebida está bien. De hecho, yo no me imagino una persona que trabaje en estas aplicaciones de domicilio con un animalito de estos. Le rinde, le funciona e incluso puede mejorar su capacidad de trabajo porque podría cargar mucho más peso de lo que carga en una moto convencional. Venga Dani, hablando, si usted quiere comprar una moto de trabajo, debe ser funcional, debe tener capacidad de carga, debe tener buenas suspensiones, ahorita me hablas de las suspensiones, pero debe tener mayor potencia. ¿Será que por ahí va la 150? No sé, yo creo que más que por la potencia, aunque la potencia relativamente, si la gente la evalúa y aquí se las ponemos, potencia y torque, podrán decir que es baja, pero yo digo que es en los regímenes que ella entrega el torque y la potencia, que son regímenes medio-altos. Desde 6.000. Sí, desde 6.000 y en esos regímenes es donde ella es efectiva porque es que uno cuando trabaja no anda pensando en correr. No. Uno anda pensando en andar tranquilo y en el momento que necesita la fuerza que la tenga y la tiene. Y claro, o sea, un torque ha entregado a las 6.000 vueltas y la potencia máxima a las 7.500. O sea, realmente si es una moto que responde desde abajo, pensaría yo si es veloz o no es veloz, Dani. Para nada es una moto para correr, pero si yo deseo correr, la moto no me va a dejar mal, sí, no lo niego, velocidad tope 90 y algo, 95, creería yo. En algunas situaciones puede llegar a los 100, 110, pero es que esta no es una moto para eso. Pero también por el mismo tema de que entrega el torque y la potencia en esos regímenes, a la hora de apretarla es algo divertida, aunque también es algo extrema. Entramos en unos juegos extremos porque justamente vuelvo, como no está diseñada para eso, se mueve bastante la suspensión porque es una suspensión pensada para trabajo. A mí me gusta que Boxer adoptó esa suspensión con doble resorte. En la parte superior comprime con facilidad, pero ya cuando le ponemos más cosas se pone bien dura. Pero ahí el problema más que todo es que, por ejemplo, una curva cerrada, ¿cómo la sentiste, Dani? ¿O soy solo yo? No, sí, se mueve mucho, se mueve mucho, pero vuelvo y repito, esta no es una moto para correr, pero si vas a correr, bueno, tienes que tomar en cuenta que comenzaron los juegos, es un riesgo para ti. Pero bueno, Dani, aquí lo importante es de verdad hablar del uso. Cuéntanos tu experiencia en un pastizal lleno de agua, lleno de mosquitos, lleno de tierra, lleno de barro y cuéntanos de verdad si recomendarías esta moto para estas condiciones. Sí, la recomiendo al 100%, las llantas se comportan bien en ese barro, trabajando eso junto con el bulto de papa que ustedes pueden ver en el video que aparece en los loopers nuestro, ella se enterraba literal, pero ella salía, ella salía. Una ventaja que yo te vi y era que evitaba que la moto se hundiera más era el protector de cadena, ¿no? Porque protege la cadena de la interperie. Bueno, aquí es una cosa extrema, pero yo creo que en el día a día eso se traduce en... Dinerito que se ahorra. ¿Ustedes se arriesgarían en agua con estas llantas? ¿En un asfalto mojado? Me da miedito. Da miedito. Sí, me achachi. Da miedito. Sí, 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 da miedito porque son llantas duras, pero es que vuelvo y repito, esta no es una moto para viajar, aunque podrías usarla para viajar, esta no es una moto para correr, aunque la podrías usar. Sí, sí, claro que llegas. Y llegas descansado. Y tranquilo. Oiga, Dani, una de las cosas por las que la Boxer es famosa es por el consumo, y estamos hablando de la 100, que nos hizo, usted necesitó que vea ya la prueba en PullingMotors.com de la Boxer 100, desde la primera generación la tenemos, fuimos los primeros en montar, y además tenemos una comparativa de la Boxer 100 con la TBS 100, también véasela para que usted conozca cómo se hacen las pruebas de consumo, pues no fuimos tan rigurosos como en ese video, pero de todas formas tenemos una idea. Nos dio casi 150 kilómetros por galón, de hecho lo pueden ver aquí. Si yo tuviera un negocio, Dani, sería de mis primeras opciones. Frenos, el freno delantero se porta realmente bien. El trasero con el tambor, bueno, también se porta bien, digamos que fue por un tema del tipo de uso que se le puede dar a la moto, pero no estamos de acuerdo con eso. Debería tener un disquito atrás, o al menos, entrando en el tema de los ABS, que tenga un sistema de dosificación de frenos adelante. Yo por lo menos si se lo metería, se lo metería atrás, porque aquí esta moto, si la cargamos como la cargamos aquí, la llanta delantera va a estar suelta, entonces no va a ser la función. No, pero sí, definitivamente estamos en un momento que hace falta. Iluminación. La iluminación no me gustó para nada. Lo lamento, discúlpenme, Uma, que yo diga así, pero es que... Pero usted está hablando de la iluminación de hace 50 años, como el stop trasero, o de la potencia. De la potencia. Porque la iluminación... La iluminación no es buena, o sea, no sé si sea por el bombillo, si es un 35-55, como vienen usualmente de fábrica, pero no ofrece buena iluminación cuando tú vas en la calle, cuando vas en vía o en autopista, como lo hicimos con esta. Evidentemente, de repente puede funcionar para meterse en el monte como nos metimos aquí, pero si la persona tiene que hacer recorridos desde su finca a un pueblo, a una ciudad para buscar cosas, o si la compran para trabajar en la ciudad, la iluminación es pobre. Yo creo que ese es el pecaíto. Pero ¿sabes qué me gustó? ¿Qué? Que el tablero trae cargador USB. El tablero es clásico. Cuenta kilometraje con el odómetro, el indicador de cambios, no trae más nada, pero tiene un cargador. Y unos testiguitos ahí. Que tampoco se ven cuando pegan buena luz, pero es que usualmente la gente que está trabajando no está viendo testigos, pero lo de la UCD sí me gustó, porque si tú estás en medio de la nada, trabajando y te quedas varado, te la pegas a la moto y puedes comunicarte. Aquí le traigo el bulto. Bueno, diseño. Yo le pongo un 5, porque yo siento que estoy montado en un motocarro. Yo le pongo un 7, a mí me gusta lo clásico. Ve, no te lo discuto. Posición de manejo. Comodísima. Yo le pondría un 8, porque a pesar de que yo soy de talla media grande, yo digo que voy cómodo. Las muñecas, la posición de los brazos, las piernas. ¿Está bien? Yo le pongo un 8, pero no ahí, sino como acompañante. Ah, ya. Súper. O sea, muy bien, asiento abullonado, buena posición, bastante espacio. Lo que uno espera. Manejabilidad. Yo le pondría también un 8, pero está muy buena, muy, muy, muy buena. Consumo. Consumo, yo le pondría un 9. Precio. Yo le pongo un 10. Por último, todoterreno. Todoterreno para trabajo. Yo le pondría un 9. A mí me gustó. ¿Usted qué la metió allá en los barrizales? Me gustó, me la gocé, esa moto. Y cargada. Y cargada. Bueno, chicos, no es más. Espero que les haya gustado esta prueba. Espero que también. Nos sigan, le den al botoncito de suscribirse, a la campanita para que le lleguen las notificaciones en todas nuestras redes y vean noticias, novedades, todo lo que tiene que ver con el motociclismo nacional e internacional. ¿Dónde? En Publimotos.com Nos vemos. Si usted vio esta prueba, no se olvide. Mi nombre es Karim Chalá. Estuvimos con Dania Costa y detrás de cámaras nuestro compañero amigo David Mota de Mota Producciones. Nos vemos. ¡No, no, no!